Como alcalde del municipio de Tame, lamento la situación que sigue pasando en esta localidad. Es hoy grave la situación al incursionar un grupo armado, hombres con armas de fuego y asesinan a una persona en el caserío La Arabia, pueblo seco, y el otro es sacado y más adelante ultimado también. Hay una cooperativa en la cual fue dejado explosivos en una cooperativa de este caserío. Reitero mi llamado al gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, para que en esa mesa de negociación que tienen con el grupo del margen de la ley, haya ese cese al fuego, haya esos acuerdos, hacer el llamado a que haya cese al fuego, que haya acuerdo entre ellos para que dejen la población civil al margen de estas situaciones y que haya paz y tranquilidad en nuestro territorio, que de verdad haya un cese al fuego entre los dos grupos para que Tame y todo el departamento y todo el país haya paz y tranquilidad.